Sábado 20 de noviembre del 2021 Bailazo sonidero de 5 estrellas La página sonidera de Dallas, Texas www.sonideroseguane.com Presenta En la pista a las canchas, al aire libre Como en el barrio, se presenta La Reina del Bajo La Reina del Bajo en Dallas, Texas Sonido Gaviota La Reina del Bajo Sonido Gaviota Sonido Gaviota Sonido Gaviota El nuevo concepto Sonido Cibaray Sonido Cibaray Sonido Cibaray Sonido Cibaray El Chocolatoso Sonido Chocolate Sonido Chocolate El Chocolatoso Desde la Tierra del Bajo El Amante del Bajo En Dallas, Texas Sonido Vampiro Sonido Vampiro El Amante del Bajo En Dallas, Texas Sonido Vampiro El Internacional El Internacional Sonido Don Gato El Internacional Sonido Don Gato Además, desde Catepec Sonido Sonic Sonido Sonic Sonido Sonic Sonido Sonic Sonido Sonic Poniéndole sabor a la noche Sonido Tombao Sonido Tombao Sonido Tombao Sonido Tombao Sonido Tombao Sonido Tombao Magisterio, sonido magisterio, además, Fernando Morales, la hora sonidera, la hora sonidera, recuerda, vista en las canchas, no faltes, sábado 20 de noviembre 2021, no te lo puedes perder. Sábado 20 de noviembre 2021, no te lo puedes perder.